A ver, ay, ándale Pero si cuando cerco mi chaco en mi tierra flor y algo, ya ándale Me dice que soy un encio porque Mejor al canto y a pesar de tu tendencia lo quiero Seguí tomando y ándale Pero si vieras como sonrita, senta y colegieras y ándale Pero que bellas pasó las horas Paseando botellas y ándale Pero si vieras como sonrita, senta y colegieras y ándale ¡Suscríbete al canal!